Es el primer evento en la historia que reúne más de 5.000 personas de todo, bueno, de más de 10 países. Tenemos conferencistas de primer mundo que vienen acá a presentarse para mejorar la industria tecnológica y publicitaria del país. Acá todo giró en torno a la tecnología, desde los brazaletes para poder entrar. La pulsera es un NFC, recargan la cantidad que ellos necesitan y a la hora de hacer su compra solo presentan la pulsera y ahí igual con un teléfono se hace un escaneo de la pulsera y ellos pueden comprar lo que ellos necesiten. Hasta vivir una experiencia 100% virtual. Más que todo para poder tener un poco más de conocimiento en los ámbitos de marketing, publicidad, temas que son interesantes para mí como por la carrera que yo he estudiado, ¿verdad? Tener más que todo conocimiento, ¿verdad? Y poder contactar personas si se puede. Uno de los objetivos fue atraer inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que puedan aposar por este rubro que cada vez gana más terreno y necesita innovarse aceleradamente. Hemos reunido empresarios para que invierten en tecnología. Tenemos empresarios que están dispuestos a invertir alrededor de 5 millones de dólares en startups de tecnología. Queremos traer un progreso al país porque no es lo mismo un negocio chiquito, esos capitales semillas que dan que es para pocas personas, queremos dar capital semilla para tecnología. Los primeros pasos ya se están dando. Por ejemplo, en el país existen personas que se dedican a crear videojuegos. Hemos tenido muchísimos cursos donde estamos preparando gente, tenemos estudiantes que ya tienen sus propias empresas, que han hecho sus juegos, que se han ido afuera a seguir estudiando. Y nosotros ya también estamos haciendo y ofreciendo servicios a otras empresas y haciendo nuestras propias propiedades intelectuales. Ahora las marcas ya no tienen que ver la tecnología como algo wow o algo que ya es lo último que van a usar. Tiene que ser la primera opción porque ahora todos estamos conectados al teléfono. Ahora todas las personas son teléfono céntricas, smartphone céntricas. Según investigaciones del 2015, El Salvador se ubica en el puesto número 9 en el ranking tecnológico de América Latina. Además ocupa la posición 80 a nivel mundial. Para el noticiero, Isabel Ramos.